¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¿Cuál va a ser tu límite? ¿No tienes cierto? ¿Seducir a mi mamá? ¿Qué sigue después de esto? ¡Ay, por favor! Pero yo nunca hice nada con ella Aunque me estoy acordando que una vez la besé Y la besé por lástima Porque yo, a diferencia de ti Siempre te respeté porque te amaba No me fui a revolcar con Marcelo ¡La primera! ¿Sabes qué siento por ti? Muchísimo asco Eso es lo que me produce ¡Asco! ¿Y sabes por qué? Porque te conozco, Saidi Conozco perfecto ¿Quién fue mi mamá?